Mi familia bonita, buenos días. Ya estamos en el día 2 aquí en Paraguay. Ahorita voy corriendo a Soundcheck. Preferí dormir y sacrificar el desayuno. No he desayunado nada. Las citas a las 11 de la mañana son las 10.57. Así que vámonos, acompáñenme. Estas sorpresas que alegran el corazón y la vida. Miren quién está aquí. Aquí está Lucía, una de las pacientas de uno de mis clubes de fans. ¡Fans de Salud! ¡Hermosa! ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué hermoso conocerte por fin! Me trajo muchos regalos para hacer... ¿Cómo se llama la verdad? ¡Terere! ¡El tereré! ¡Estoy muy lista! ¡Ya quiero probar! ¡Gracias, Salud! ¡Vamos a tener tereré en México! Miren lo que me trajo. Todos estos recuerdos que ya me había dado de... O sea, me lo había mandado por foto. Por fin lo veo en persona. ¡Qué belleza! Ya vamos en camino al Soundcheck. ¡Qué bonito! ¡Alejito, la Roxy! ¡Hola! ¡Qué rico no! ¡Qué lo amo! Y por aquí rápidamente... Y va bien, ¿por qué? ¿Por qué no le van a salir a nuestra jefa? Pero aquí anda. Pues ya de una vez bien. ¡Alejito, la Roxy! ¡Alejito, la Roxy! Ya le dicen Martí Azules. Le dicen Martí Azules. ¡Alejito! Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo es un Soundcheck. Espero poder mostrarlo lo mejor posible porque pues es como una prueba del sonido donde todo el mundo mide sus volúmenes, cómo quiere su mezcla. Todos, o sea, vocalistas, músicos, con respecto a sus instrumentos, pues eso no sé cómo explicarlo. Pero bueno, ahí lo van a ver, ¿no? Prueba de audio para que todo quede chévere antes de leer. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como pueden observar ya llegamos al Soundcheck. Ahorita Teo ya me entregó mi body. Este body es la cajita donde uno escucha tu mezcla de lo que tú quieres, en este caso mi voz. Estos son los audífonos personalizados de Acoustic Ears. Que de hecho aquí pueden ver que tiene mi nombre. Aquí están los chavos. Bueno, aquí está primero mi paisano Pablo, ya listo, con su bajo, que sí es su bajo. Cuenta, ¿qué pasó? El bajo no llegó a Asunción, Paraguay. Resulta que el señorito bajo se dio su vuelta por Santiago del Chile. Pero se ve que es increíble porque el bajo tenía que llegar a Sao Paulo. Porque en los papelitos dice hacia dónde van y lo mandaron a Chile. O sea, ¿qué hacía hasta allá? No tengo idea, pero bueno, gracias a Dios habemos bajo. Aquí ya está mi querido paisano. Por acá están las trompetas. Acá tenemos a Antonello. Bueno, Antonio Dadona, que yo le digo a Antonello. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy contento de estar acá. Venezolano, perdido en Paraguay. Ahora sí, Javier, cuéntanos, ¿cómo te sientes en Paraguay? ¿Estás listo para esta noche? ¿Ya viste el venue? ¿Ya viste lo grande que va a ser este evento? Miserio Pérez, para el mundo, ¿cómo estás? Aquí en Paraguay, ay, 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 gozando con las buenas y con la sonora dinamita. Te amo, Klee, te amo. Acá tenemos a Kike Ocampo. Él es nuestro timbal. Es el que hace toda la magia acá también porque es el que lleva el ritmo. Es el que nos ayuda a hacer todo. El que nos ayuda a ir bien. ¿Cómo te sientes? Medio cansado porque ayer tocó consentir al niño. Ah, tocó consentir. En la salida, a dar la vuelta. Ajá. Y pues ya ves que se entra aquí un poquito, pero bien. Todo bien, ya listos para el saludo. ¿Qué tal? Estás de nervios, ¿no? Hoy se va a usar saludo. ¡Ay! Meme siempre calentando, nunca incalentando. Ella toda la vida la vas a ver así en el... Caliente, nunca incaliente. Voy a colocar el pájaro, güey. En el video voy a colocar el pájaro así. ¿Cómo te sientes para esta noche? No sé si ustedes como que... No me quiero emocionar porque me entra el nervio. O sea, estoy emocionada, pero estoy como conteniendo mi emoción. Tranquila, porque si no, desde ahorita me pongo así. Y no quiero. ¡Qué emoción! Disfrutándolo todo poco a poco. ¡Ay, te amo! ¿Cómo te sientes, bebé? La verdad te digo algo. Ahorita aquí ya empiezo a sentir... El nervio. Aquí el hoyito en el estómago. Pero, como dice Dani, no quiero ponerme... Va a estar muy increíble esta noche. Bueno, vocalista también. Sonora y nanita. Aquí ya empezó la mano. ¡Ay, duco! Por acá tenemos a Fabián Palmas. ¡Ay, duco! Ya no te puedo grabar Ya terminamos el soundcheck y llevamos el camino al centro de Paraguay que nos suena muchísimo y como siempre aquí en la mitad hay fiesta Ya llegamos aquí al centro de Paraguay con mi meme, miren esta hermosura ¿Quién graba videoblog? ¡Mamás, mamás, mamás! ¡Memés, memés, memés y rete! Ah, y les voy a contar porque me preguntan mucho y creo que también que por qué nos decimos memes Es una tontería, en verdad, cuando Sandra entró, vio que Andy y yo nos hablábamos por cosas de pareja ¿Saben? Con este M, eres horrible, o sea, eres horrible así Entonces ella llegó y dijo, ay, ustedes son mis papás Y como ella vio que nos hablábamos N, nos puso meme y pepe Entonces pues ya quedó y ella y yo somos las memes Por eso, ay, qué gran explicación Ella es mi meme para toda la vida, es mi mejor amiga para los que, sí, la amo, es como mi hermana Y somos muy felices juntas, o sea, qué increíble poder encontrar a alguien con quien trabajes Pero aparte que sea tu hermana, tu mejor amiga, pasamos los mejores momentos Es que no puedes sentir a gusto diciendo tonterías Sí, somos muy tontas Porque somos demasiadas, déjenme decir Sí, exactamente Lo que ven en el canal no es nada ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué belleza! Chéquense, artesanía paraguaya Estos son los termos para el tetere Terere Terere, perdón, terere Él dio el tetere ¿En dónde estamos? Hola gente bonita Estamos por aquí en el centro Vamos a ver, a turistear, a comprar imanes para la nevera Que yo sé que tú también tienes imanes Y bueno, vamos a ver qué más conseguimos Tienen unos lentes Porque el Andy Rape, el pendejo de Andy Rape dejó sus lentes en su casa No lo conraste, me hacía raro que no traías lentes Mira, por eso las ojeras me pregunto Hola a mi pechuga ¿Qué le pasa a ti, señor? No sé qué le pasa Ya sabes cómo es el... ¿Estás emocionado de esta noche? Vamos a esperar a toda esta gente Que va a ser muchísima gente Nos dijeron que eso va a estar llenísimo Así que así lo esperamos Oye, ¿y estás contento de estar aquí en el centro de Paraguay? Sí Sí, claro Vamos a ver Aquí el turismo de acá Dios te sabe Mami, qué chocada ¿Es dulce? Eh, no 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 Al principio un poco amargo Sí Sí No sabe a este verde Sí Indicales que el primer mate tiene que absorber solo la hierba Tiene que absorber solo la hierba El primer mate es para Santo Tomás Es una... Se ponen la hierba en costado así, ¿no? ¿Cree? ¿Así? Habitualmente se ponen otro tipo de matero Ya sea de madera Que la hierba absorbe Supuestamente es para el santo Santo Tomás Para que vaya más gusto de la hierba Muchacho ¿Lo denunció? Al cebar Pero se toma una completa toda Al cebar, tiene que tomar todo Se vuelve Todo, me pasa, vuelvo a cebar Se lo pasa, venía Se lo tiene que tomar todo ¿Cuál? Es refrescante Se toma agua y hace pasar la cerveza Y mientras más mojada esté la hierba Se siente más el agua fría Es refrescante Es fresca 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 Abua Abua Eso es en guaraní Ahí vamos señor ¿Cómo se llama? Nosotros le decimos como Parecido al pan de yuca ¿Cómo se llama? Chipa Chipa La comida típica de Paraguay Wow Esto tiene un denso sabor como el todo Como el todo En todos los países ya se hace porque le gusta a la gente Es una amita cuñera, esa ya ya. ¡Ay, yo! ¿Y eso qué significa en español? Una mujer de ojos brillosos. ¡Ay, qué bonito piropo! Gracias. Y como ya es costumbre, ¿dónde estamos, Meme? Comprando helado. Helado. Claro que sí. Helado, lo que sea que engorde. ¿Que engorde? Ahí estaremos nosotras. Oigan, miren lo que me invitó mi querido. Una cervecita. ¿Será paraguaya? Sí, industria paraguaya. Mira, ¿qué dice? ¡Paraguaya! ¡Oh, gracias! Te quiero mucho. ¡Azú! Llegamos al letrero de la ciudad de Asunción. Dice, yo amo Azú. Como pueden observar, ahí están los compañeros tratando de tomarse la mejor foto. Miren este atardecer hermoso. Pues varios de mis compañeritos ya habían venido a este restaurante. Está muy lindo. Está literal como a una callecita del hotel. Y chequense qué belleza. Tengo tanta, tanta hambre. Que de verdad estoy tan lista para comer. Chequen qué belleza. Pues aquí estamos el equipo. Por acá está Meme y Pepe. Estamos muy cansados. Hambre. ¿Cansados que iremos a la alberca? Claro. Por supuesto que yes. Por acá está el restaurante. El restaurante. El restaurante. El restaurante. Y que vamos a comer. Tenemos hambre. Claro que sí. Pedimos una caiquiriña. Meme anda enfermita aún. Pedió un juguito de frutos rojos. Bien triste ella. De fresa. Ah, de fresa. Es que queréis ser frutilla. Frutilla. Yo me pedí un agua de naranja sin leche. Ajá. Un cumple de edad. Con agua de naranja. ¡Bravo! ¡Salud! Happy Verde. Happy Verde y Pepe. No sé si vamos a cantar ya ahora. ¿Eh? Por fin a comer. Estamos muy felices. Estamos jugando las frases. Mira, Jorge. Bueno, familia. Pues ya me bañé. Obviamente, pues en el video anterior vieron que comimos. Ya llegué. Me bañé. Me lavé el cabello. Tengo muchísimo cabello. Por eso siempre es como que intento tener mucho tiempo de respaldo para poder lavármelo, secármelo, peinármelo. Ahorita ya vamos a iniciar con el maquillaje. Estos momentos comúnmente nunca los grabo cuando me maquillo. Ustedes se preguntarán por qué. Pues que siento que son como mis cinco minutos de estar relajada, tranquila conmigo, viendo mi serie favorita o viendo alguna novela. En este caso ahorita estoy viendo Teresa. Entonces como que me desconecto del mundo, me dedico a arreglarme detalladamente y por eso no hago videos de cuando me peino y me arreglo. Si les gustaría ver más de esos, pónganlo aquí en los comentarios. Y pues ya, nada. Ahorita me voy a arreglar. Espero que les guste mucho mi look. Voy a intentar hacer cosas intrépidas para esta noche porque lo requiere verse una ultrapoderosa. Pero bueno, aquí los dejo y nos vemos en unos momentos. Y bueno, pues así quedé. Ya tengo mi vestuario puesto. Aún me falta pintarme la boca. Pero eso siempre lo hago ya que estoy en el show y me voy a pintar rápido los labios antes de subir al escenario. No me gusta como tener la boca pintada porque puedo comer, tomar agua y se despinta. Es lo mismo. Voy corriendo. Ya tengo que estar en la cita. Pero bueno, acompáñenme a este show de Sonorinamita en Paraguay. ¿Cuál es el sonido de Sonorinamita en Paraguay? ¿Por qué? Para que usted se haces. Por favor. Esta es mi olla. Y yo me creo. ¿Seguro? Sí, es el único que yo. No pasa nada. Primero. Un grupo. ¡Gracias! Parece una cantante luego esta. ¡Gracias! Estamos a punto de subir al escenario aquí en Paraguay. ¡Qué nervios! O sea, hay nervios pero mucha felicidad por aquí esta. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Líberalo, espéralo! ¡Déjalo ir! ¡Suéltalo! ¡Mi Roxy! ¡Vamos a darle! ¡Mauricio Jiménez de Barranquilla, Colombia! ¡El genio de esta actual sonora dinamita! ¡Uroja y Júiter ahí! ¡Te amo, Paraguay! ¡Qué rico, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Familia bonita! ¡Ya vamos a salir Paraguay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y ahorita nos caemos a todos! ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Enca! Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Buenos días mi familia bonita, ya estamos en el tercer y último día en Paraguay Tristemente llegó la hora de partir, de irnos, la verdad es que gran show el de anoche Gracias al público guaraní, gracias a Paraguay por tanto amor, por cantar con nosotros, por su energía, por aguantar la lluvia De verdad que los llevamos por siempre en el alma, gracias por tanto cariño Esperamos que sea la primera de muchas más que vengamos aquí a visitarlos y a cantar con ustedes Yo ahorita voy a ir a desayunar, bueno comer porque ya es la una y algo, creo que ya son las dos casi Voy a ir a comer alguito con Roxy y tenemos que estar en el lobby a las tres y media para partir Yo creo que ya no grabaré nada más, es todo Gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado bastante Disculpenme por tenerlos tan abandonados, intentaré ya grabar más frecuentemente Pero es que como les digo, no tengo quien me edite y está medio cañón A ver si convencemos a mi hermano el Emiliano a que lo haga ¡Oblígame perro! Déjenlo aquí en los comentarios también, díganle Emiliano, edita siempre tú Y pues no olviden suscribirse a mi canal para ser los primeros en saber que nuevos videos vamos a estar lanzando Si te gustó, si te encantó este video, dale like porque a mí me pareció preciosísimo Déjame en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier cosita que tú gustes decirme Acá en los comentarios y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter ArrobaSandreIncel, Facebook ArrobaSandreIncelES, TikTok ArrobaSandreIncel93 Y obviamente también pues aquí en mi canal de YouTube, dale me gusta, dame seguirme Y pues nada mi familia bella, gracias, gracias, gracias por todo su amor Saben que los amo, que son súper importantes para mí Y que me encanta que me acompañen a vivir todas estas grandes experiencias de mi vida Les mando un beso y recuerden que los amo, bye